Hola, bienvenidos a este apéndice a educación sindical 7, la ignorancia asesina. Quiero hacer una apostilla alrededor de la cuestión de por qué una ley se cumple o no se cumple. El modelo jurídico tradicional establece que la ley se cumple porque se tiene miedo al castigo. Esa es una buena respuesta, lo malo es que es incompleta. Ahora, vamos a demostrar aquí con esta matriz, matriz de pagos, la explicación que se da hoy acerca de la ley y de los incentivos para cumplirla o de los incentivos para no cumplirla. Miren, vamos a explicar este diagrama. Este se llama el jugador 1 y este va a ser el jugador 2. El jugador 1 tiene dos estrategias o dos acciones posibles. El jugador 2 tiene pues las mismas acciones posibles. La situación real es muchísimo más complicada. Este puede tener acciones que este no tenga y este igualmente, pero en algún punto tendrán acciones que son comunes. Cuando son comunes las acciones, nosotros vamos a tener un pago. El jugador 1 elige la acción A y va a generar una ganancia. Aquí le estoy poniendo ganancia de que el jugador 1 elija A. Ganancia de que el jugador 2 elija A. Por eso está ahí. Por eso tiene forma de matriz. Ganancia de que el jugador 1 elija B. Ganancia de que el jugador 2 elija A. Cuando hablamos de la ley, un jugador tiene, digamos, una ganancia por seguir la ley A. Digamos, esto es seguir la ley y esto es no seguir la ley. En la situación más simplificada posible, esto es seguir la ley y esto es no seguir la ley. Entonces, si sigue la ley va a tener una ganancia este y si sigue la ley va a tener una ganancia este. Si sigue la ley va a tener esto, va a tener... Así queda sucesivamente. ¿Qué pasa? Si la ganancia de no seguir la ley, esta de aquí, es superior a la ganancia de seguir la ley, pues va a suceder que este jugador no va a seguir la ley sencillamente porque va a tener mayor ganancia. Mayor ganancia esperada. Esto lo podemos expresar con probabilidades y podemos decir la probabilidad de que pase tal cosa. Pero vamos a dejarlo en determinista. Si no sigo la ley, me van a poner una multa. Pero si me ponen la multa, la multa va a tener el tamaño... Esta va a ser la multa. Suponemos que la multa va a ser menor que la ganancia por no seguir la ley. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues yo no voy a seguir la ley porque la multa va a ser menor que la ganancia. Esta es la explicación de por qué no se sigue la ley, jóvenes. No es una cuestión como algunos dirían, vamos a seguir la ley porque somos ángeles o porque somos demonios, no la seguimos. No, seguimos la ley porque tenemos incentivos para seguirla o para no seguirla. Y esos incentivos son monetarios. Y la principal regla es que somos seres racionales. Si concebimos que al romper la ley nosotros vamos a tener una ganancia y que esa ganancia va a ser superior a la multa que nos imponen, entonces sencillamente no seguiremos la ley. Algunos pensarían, entonces hay que poner multas más altas para que sigan la ley, para que siempre sea... Bueno, la cuestión es que qué tal que las ganancias de verdad sean muy altas y ya nadie pueda estar seguro y todo mundo quiera entonces romper la ley. Vemos pues que la situación es muy complicada cuando se trata de diseñar reglas. Supongamos ahora el caso de la universidad. Supongamos que esto es seguir una regla del contrato, no seguirla. La universidad va a seguir una regla del contrato, es decir, va a seguir una ley que está establecida en el contrato si la ganancia al hacerlo... Digamos que este es el sindicato, este es la universidad, esta es la ganancia por seguir el contrato, esta es la ganancia por seguirlo, esta es la ganancia por que el mismo sindicato rompe el contrato y esta es la ganancia por que se sigue el contrato. La universidad, obviamente, cuando se esté en esta situación, esta es la situación de conflicto, porque uno gana más rompiendo la ley y otro gana más siguiendo la ley, que esta es la situación en la que suele estar la universidad. Por ejemplo, la universidad gana más si no acepta basificar a la gente y el sindicato gana más si se acepta basificar a la gente. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo le va a hacer la universidad? Si fueran racionales, los dirigentes universitarios jamás cederían ante la idea de basificación. ¿Pero cuál es el incentivo que los lleva? Ah, aquí hay que meter algo. No es solamente, o no están pensando únicamente en las finanzas universitarias, sino que los líderes están pensando también en sus propias finanzas, en mantenerse indefinidamente en el poder. Si rompen la ley, si dan bases, a pesar de que se quiebre el presupuesto universitario, pero su grupo político tiene ganancia política, y esa ganancia política es que voten por él para que continúe manipulando el presupuesto, entonces romperá la ley y se mantendrá en el poder. Eso es algo que nunca nuestros dirigentes han comprendido. Por eso es por lo que son chocarreros y por lo que jamás logran superar el estadio del modelo jurídico-político. Debemos transitar hacia un modelo de teoría de juegos, hacia un modelo científico, y generar leyes que tengan incentivos para que sean cumplidas, y no para que sean quebradas. Muchísimas gracias.